La Vendidia La Vendidia Bota blanca y bota verde Me estañan con las tijeras Y en el ánimo de orgullo Me vuelven flores las penas La meridosa, la guardiana Madre de toda la sierra Para que se vuelven los baños, para que se pierden los pollos, para que parezca que están oyendo un poco de hielo en la cordillera, para que parezca que están oyendo un poco de hielo en la cordillera. Para que en el campo se vuelva acá, en el campo siempre revela la pena, para que despiertes tu sangre guay, en la parte donde sabía no es. Para que despiertes tu sangre guay, en cada intento de sabía no es. Con la rama, con la negra, me están ganando las tijeras, y en el alma de cuyano, se vuelven flores las penas. A vernos a la cordillera, parte de toda la siembra.